Eso, dale, yo te ayudo, dale, esta es la séptima, dale, siete, ocho, dos más, una más, me estoy cagando amigo, pero de qué sentido, de caca, no, de caca, no, 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 de que me estoy matando los, estaba muerto yo, bien, 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 tiraste siete solos, no, siete solos, siete solos, siete solos.